¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Guau, guau, guau! Acabo de perder la partida. ¿Por qué? Impresionante lo que acaba de pasar en mi pantalla. ¡Bienvenidos a Skin Club, compañeros! Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Buenos días, Ney! ¿Cómo estamos? Quitamos aleatorio. ¡Hala, qué azul! Globos dos rondas antes, balance y upgrade. Sí. ¡Hala, no, balance, no! ¡Hala! ¡Qué pesado, balance, ello! Great match. ¡Globillos! Bueno, boys, ¿cómo estamos, Ney? Estamos convirtiendo esto de Globillos en como la serie más épica del mundo, donde todo el mundo quiere ver estas batallas de uno contra uno. Sí, campeón. Y esta partida de oro es infinito. Bueno, va a ser la mejor de uno, está claro. Chavales, me veo azul en la cámara. No sé cómo solucionaros. No sé lo que pasa. ¡Tres, dos, uno! ¡Susto! Esto va a durar muy poco, ¿eh? Bueno, me la voy a jugar, ¿vale? Vamos a ver. ¿Por qué vamos? Cosa. Cosa, eso digo yo, cosa. A ver dónde está. Palmeras no valen, ¿no? Palmeras no valen. Pero sí el aleatorio, te puede caer ahí. Igual no puedes hacer nada. Venga, in ready. Oh, chiquito, muchísima suerte, tío. Que gane el mejor o el que mejor lo haga, porque a veces yo soy mejor y tú lo haces mejor. ¿Sabes cómo va, no? Venga, vamos a liarla. A ver, me sorprendería ver lo que tienes. Sería para mí un regalito del señor. Hostia, qué rápido van. Joder. Hostia, qué rápido van. Hostia, qué rápido van. Me cago en todo, tú. Vale, bueno, a ver. Tranquila, hay buenos alimentos. Tiene pinta de que lo puedo defender todo. De momento. Voy a ahorrar. Voy a ahorrar. Esto sí no es un pozo. Esto sí no es un pozo. Bueno, estamos en balanza. Con esto voy sobrado. Chiquitas, ¿listos mis tropas? Un poco mierda, ¿no, campeón? Un poco mierda. Sí. Bueno, a ver si el cañón hace de las suyas. ¡Hala! Qué abuelo ha estado, eh, con ese intercambio. Abuelísimo. Bueno, cuidado a ti, eh. Cuidado a ti. Que se te cuela ya. Empiezas a tener pequeños percances tú también, ¿eh? No, no, no. Sí, 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 sí. No, no. Sí, 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 sí. Y tanto que así. Vale. No, 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 no. Ahí te van unos globillos rápidos. Marilletes. A ver. Hostia, ¿eh? ¿Cómo empiezan a haber? Uf. ¡Uf! ¡Uf! No me he dejado a los graves. ¡Uf! ¡Hostia! Ahí has pillado, ¿eh? Hostia, no me he dejado, chaval. No me he dejado por el puto clavo de... Vamos, vamos. Vale. Venga, con eso debería ir bien. Nada, llevo ahora mismo y... Bueno. Fuck. Vale. No me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido muchísimo, ¿eh? Es horrible. Te lo prometo. Bueno, vamos a poner un clavete. ¿Te puede llegar a liar? Vamos a poner. Otro de estos. Sí, la verdad es que no han venido mal, ¿eh? Main. Muy bien defendido. Muy bien defendido. Joder, qué maravilla, ¿eh? ¿Por qué? Mira los blancos. Me parto los huevos. No hacen nada. No hacen absolutamente nada. Ya. Bueno, la batalla va a estar guapa, ¿eh? Poco se habla. Va a acabar rápido, pero... Pues igual la partida es lo que te digo. Tanto que decías que va a durar un montón. Hostia, eso duele. Eso duele muchísimo, ¿eh? Tanto que decías que va a durar un montón. Joder. Qué horrible. Más listo. Más pequeño. Bien. El mapa también te digo que es muy horrible. Mapa era jodido. Vale, vamos a meditar. Bien. Ya tengo la estrategia. Tres. Esa pasa no. Dos. Uno. Susto. Otro horripilante, ¿eh? Petroleos. Otro horripilante. Joder. Vale. A ver, por favor. A ver, el bonus. Bueno. ¿Qué te ha caído de bonus? Horrible. Horripilante, ¿no? Sí. Vale. Pero muy mal, ¿eh? Bueno, para horrible lo mío. Yo no sé dónde poner esto, ¿eh? No me la he jugado ahí. Bueno, vamos a empezar a mandar un oblobeto. Sí. Creo que ya empieza a salir sobradete. Eh, chiquitón. Yo me juntaría de verdad. Venga. Poco a poco. Calma, tranquilidad para todos. Muy bien, chispazo. Red Hot Spikes. Y ya empieza a poner spickers. Y eso nos gusta. ¿Has puesto el mago? Sí, el mago importante, ¿eh? Me he dado cuenta del pequeño detalle antes. Un poco de estampado. Vale. No vamos mal. ¿Qué tal vas, chiquitón? Perfecto. Lo he colocado, de hecho, bastante bien. Joder. Me encanta donde lo has puesto, ¿eh? Sí. Vale. Vamos a poner ese señor. Uf. Va a estar interesante. Uf. Aquí no me cabe ahora. Hostia, cómo vienen, ¿no? Bueno, hay un pequeño ataque. Ha sido muy rápido, ¿eh? Muy versátil. Sí, van rápidos, ¿eh? Vale, bien. Uy. Primero Great. Sí, no pasa nada. Bueno, de hecho, no pasa absolutamente nada. Uy, el genio va muy bien, ¿eh? Ahí, él solito. Vale. Pero ya ni les veo. Te voy a llegar al día. Bueno, alguno se cuela, sí. No es mucha cosa. Hostia, un petardos. Un petarditos viene muy bien, ¿eh? Pero ¿por qué van así de uno, no? Porque los va congelando al otro. No se te cuela un poco, ¿eh, campeón? Sí. Alguno se cuela. No se te lía. Estoy tirando infinito verde ahora. A fuego, a fuego, a fuego. Yo no paro, yo no paro. Bueno, que no va a parar, voy a ser yo. No, no, no. Yo ni los veo, Pou. Yo lo veo, ya. Eso sí, reza porque no los veas. Literal. Ah, no. ¿Para qué? Vale, vamos a... Bien, bien, cosa. Voy sobrado, voy sobrado. Mucho mejor así. No, no, el que me ha sobrado voy yo. Te envío rosas constantes. O sea, yo no veo nada, ¿eh, Ney? ¿Cuánto verde tienes? 3.000. Hostia, no te creo. Me cuesta un poquito creerte, la verdad. Bueno, 3.000 tengo campeón. Joder. Y ahí no voy a parar aquí. Qué dolor de pecho. Uf. Oye, te estoy mirando rosas y es que no salen rosas, salen amarillos ya. Bueno, es que yo me estoy sacando el trasto. Me estoy sacando el trasto ahí defendiendo, ¿eh, Ney? También digo que tú te lo has marcado como la Coca-Cola. O sea, yo no veo nada. El petardo ahí va muy bien colocado. Sí, señor. ¿Tienes puesto? Es que claro, con esto es otro rollo, ¿eh? ¿Tengo puesto? Con eso es otro rollo, Ney. Lo estás viendo, ¿verdad? ¿Qué me envías ya? Yo nada. Estás enviando cosas. Yo nada, te lo juro. Estoy mandando rosas. Yo creo que no haces nada con eso, ¿eh, maquina? Bueno. Muy bien defendido, la verdad. Muy, muy bien defendido. Los mandas para atrás. O sea, increíble. Increíble lo que acaban de ver mis ojitos. Y bueno, ya no te cuento increíble lo que estás preparando tú ahí, ¿no? ¿Verde? 5.000. Vale. Sustado. 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 Sustado del puto a ver, ¿no? ¿Y tú? Eh, un poquito menos, la verdad. Bueno, vamos a meter aquí esta vaina. Por si acaso, he gastado un tower megaboost. No, no, ni los veo, ¿eh? ¡Viene, viene, viene! Ahí van cosas, ¿eh? ¡Ahí te van cosas! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Qué buen! ¡Qué gano yo, chaval! No me lo puedo creer, esto es una mierda de juego, hola. 3, 2, 1, ya. Bueno, un mapa un poco más largo, macho. De verdad, horrible, Nate, lo que está pasando, te lo prometo. Vamos. Buenísimo. Eh, chavales, tengo la cámara azul. De verdad, o sea, estoy hiperrayado. Hola, Nate. Vale. ¿Veo que no cambias? No, veo que tú tampoco. No. Veo que tú tampoco. Vamos a aguantar un poquillo. Vamos a aguantar unos tantos. No, manda, manda. Vale. ¿Tú no mandas nada? No, yo no mando nada. ¿Estás liando, eh? Un poquillo. Se van colando por ahí. La verdad que no está muy bien puesto, que digamos, eh. Los tengo perfectos ya. Bro. Joder, macho. Increíble. Primero grade, ya. Bueno. Si tienes tú puesto los macacos esos, que son horribles. Sí, sí. A mí se me han seguido colando ahí unos cuantos mil. Vale. ¿Qué tal vas? Bien. Se puede decir bien. Lo que pasa es que hacen el amago de colos un poco, pero bueno. Nada, va sobrado. Más con eso, eh. No, chiquitón. Más con eso. Ojo. Aquí hace los ataques. Bueno, vamos a probar a mandar algo. Más bien, más bien, porque. Igual hay suerte y llega algo. Yo creo que defienden, ¿eh? Los míos. Nada, muy bien. Sobrado. Bueno. Bueno, a ver. Empiezan a llegar algunos. Sí, pero tengo un clavo de Jesús. Nada, vamos a dar el botón. Y con el botón ya, otro gallo canta, porque. Muy buenos Spikes. Muy buenos Spikes. No hay queja. Vaya botón, mi niño. Vamos. Vale. Dios. Mi cara de estos. Qué sufrimiento, por favor. ¿Cuántos obras has pegado tú? Yo, uno. El mismo que tú. Pero nada, tú vas sobrado. Tú vas sobrado y yo no te creas que voy tanto. Oye, cámara. Que no me gusta ser azul, de verdad. Vamos a ver, te tapo. Uy. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? No sé. He tocado algo en la cámara y se han vuelto a locar las luces. Tal cual. Bueno, vamos a probar a hacer esto. La exposición, bueno, bueno. ¿Qué haces ya? No ves que no salen de ahí. No, no, no salen. No salen. Ha sido increíble. Un helicóptero. Sí, puede venir. Yo creo que es muy bien. Me ha tocado en el bonus. No, no. Muy buena. Pero sonrisas, eh. Muy buena. A parar todo. Se viene el 3-0, me da a mí. Pues tiene pinta. Tiene pinta. No nos vamos a engañar. Y no nos vamos a mentir, ¿verdad? Ya somos bastante mayorcitos como para decirnos las cosas. ¡Vaya mierdas de partidas! Si las llevo a grabar yo... Pues nada, lo típico, ¿no? En tu canal ganas tú, en el mío pues ganas tú, y así. Demostrando aquí. Demostrando. Ah, pero están interesantes estas partidas, eh. Sin el random este de los cojones como siempre. ¡Uf! Santo Señor. Sin el random este de los cojones de siempre. Válgame Dios, eh. Eso es lo que yo siempre me he preguntado. Válgame el Señor. Cristo, ten piedad. Sí. Por nosotros, los pecadores. En la hora de nuestra hora. ¿Qué tal vas? Muy bien. Eso es bueno, ¿no? Voy bastante, bastante bien. Yo creo que envíe lo que me envíe, si le doy al botón mágico, es que tienes un 0% en esta partida. Joder. ¿No tú también tienes el macacobús? Sí, yo me lo he puesto un poquito por aquí. Copiando, ¿no? Me lo he puesto un poquito, sí. Era bastante importante. ¿Cuánto verde tienes? Pregunta. Pregunta rápida. Lo de la cámara es un show. 5.000, ¿tú? No, no, que se ha vuelto loca la cámara. Pero, que veo las luces hiperrandom del fondo. ¡Hola! Eh. Parece que vivo... De la exposición o algo. Pero que de la exposición, que no, que no. Hay dos opciones. Ya está. Ya me veo mejor. Bueno, chiquito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. En verdad que sí. No estoy yo muy de acuerdo. ¿No? No. Está todo de acuerdo. Hostia, tienes cuatro petardos ya, ¿eh? Tienes cuatro petardos ya. Sí, sí, sí. Cuatro buses, diría yo. Podría haber jugado mucho mejor, tío. Podrías, pero la edad ya no te... La edad tiraba atrás, ¿verdad? Grani de mierda. Porque empieza a venir dolados. Nada, a ver, es imposible. A ver, no te creas. Estás ahí, ahí ya. Bueno, ahí, ahí. Hombre, bien defendido. Ahora mismo puedo defender what you want. Lo que quieras que defienda. Tal cual. Con pulsar un botón me vuelvo loco. Un botoncito. Un botoncito es de locos. Hombre, me encantaría tener como... ¿Cuánto verde tienes? Vale. Más o menos. La cámara se me ha vuelto loca, chavales. O sea, de verdad os lo digo. No sé lo que le pasa a la cámara. A ver. Mira qué cantidad de oro nos manda. Es que es una locura. O sea, parece que estoy en el cielo. Vale. ¿Qué haces? Yo, nada. Un intento maquiavélico. No está mal, ¿eh? No, no ha estado mal, ¿no? Lo que tienes ahí. Joder, qué maravilla. Me cago en mi puta madre. Qué gustazo, de verdad. ¿Cuántos hay? Muchísimos. Y vamos a subir el rango a todos. Que peguen. Bah, ronda récord hacemos, ¿eh? Ni de coña. Vamos, 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 vamos. Nada. Hay que intentar aguantar el máximo posible. Máximo de tiempo posible. Vale. Vas sobrao, ¿eh? Vas muy sobrao, ¿verdad? Voy épico, voy épico. Voy legendario. Eso es, y también te digo yo que cuando le dé al botoncito igual te llevas un puto susto. Susto, sí, puedes estar ahí. Vale. El susto igual te estás llevando tuyo. A ver si empezaréis a disparar. Nada, cero, cero. Cero, cero. Me los he volado a todos. ¿Los tíos son mejores, eh, porque? Lo sé. Acabo de poner los que congelan. Es una locura. Sí, sí, sí. Los tíos son la hostia. Cosa que yo no he hecho. Nada, nada, ya está. O sea, te tengo. Te tengo donde quería. Me los vuelo. Me los puto vuelo. No los voy a aparecer. Bonito. Muy bonito lo que está pasando. De verdad, antes de mi cámara es precioso. Vamos a empezar a poner esto. Dame, dame. Por aquí. Otro por aquí. ¿Cómo va el granny? La granny va de puta madre. Otro por aquí. Genio. Cosa. Otro por aquí. Se va a ser en el mapa, ¿no? No me queda otra. No tengo... Otro tipo de cositas, ¿eh? No me parece tampoco mala idea, ¿eh? Necesito muchísimo verde, de hecho. Es caro, ¿eh? Joder, que sí es caro. ¿Cuánto verde tienes? ¿10k? 10.000. Oh, ya ves. Oye, lo de la cámara, tío. ¡Eh! Pero bueno, es que si lo ves vas a flipar. Tengo líneas de fondo azules bastísimas. Da miedo. Es que en mitad del vídeo no puedo hacer una posada. No podemos parar, ¿no? De ninguna manera. Porque tienes un Robocop. Ah. Ah. Ah, bueno. Para que haga daño, güey. Ah, bueno, ya. Ya entiendo ya por dónde vas. Ya entiendo ya por dónde vas. Bueno, ¿quién gana esta gana, no? Sí. A ver. Uf. Podría ganar, sí. Uf. Te ha tenido que joder ver eso, ¿no? Están a llegar, papás, ¿eh? Bah. Te tiene que joder mucho ver lo que estoy viendo. ¿Quién gana esta gana, dices? Bueno, ¿y las dos que gano yo? Bueno. Bueno, entonces habrá revancha. Piensa en eso. No me duele. Piensa en eso. Las largas son las que cuentan. Lleva siendo así desde principios de los tiempos, ¿no? Ahora viene cuando la matan. No es una peli de terror todavía. No es una peli de terror todavía. Pero puede serlo, ¿eh? Se puede convertir en tu peor pesadilla. Eh, ¿tú ves mi mapa y no piensas vaya mierda de vida donde me he metido? O te suben un poco los huevos. El mío también está gracioso. Ay. Ya no me he quedado sin pasta. Es una locura, ¿eh? Lo que cuesta. Sí, sí. Vale, vale en caretes. A ver, a ver. Los rojos. ¿Cómo los rojos? ¿Vale? Bueno, a ver. No te creas, ¿eh? He visto una clara diferencia. Sí, sí. Lo asusto. Yo no la veo perfectamente, ¿eh? Mi rojo peta muchísimo antes. Mucho antes. Uf. ¿Está generado, dirías? Sí, lo que pasa es que... Hasta que ganemos la partida queda mucho. Muchísimo. Queda muchísimo. Queda muchísimo. Muchísimo. A ver. Vamos a llenar esto un poquito más. Vamos a ponerlos por el medio. El dinero, ¿eh? El dinero es dinero, campeón. El dinero duele la vida, tío. Cuesta muchísimo. No voy tan mal. Hay que sonreír en esta vida, tío. Joder. Que sonreír aunque vayas como el culo, como tú ahora mismo. ¿Cómo? Vamos, dinero, dinero. Yo no sé ni lo que estoy poniendo. Vamos rápido, o sea. Aquí se cuela que nos muemos. No, no. De momento lo estamos defendiendo bastante bien. Me sorprende, ¿eh? Porque ya sabes tú que lo tenemos en modo super fast. O sea, el único problema que veo aquí es que en cualquier momento... En cualquier momento ya muero ya. Vale, yo creo que los defiendo todavía. Tengo aquí la fusión de Robocops. Este no es. Como le da el botón a los enricas, ¿eh? No pasa nada. Ya. Ya, ¿eh? Te da igual. No, no me da igual, Ney. A mí no me daría igual, ¿eh? Ni a mí tampoco. Ni a ti. ¿Te daría igual, Ney? Es la gran pregunta. ¡Hostia! Hostia, ¿cómo viene? Me muero, ¿eh? Hostia, ¿por qué? ¿Qué cojones está pasando aquí? Estoy flipando. No, no, el que está flipando soy yo. ¿Vale? Me muero, ¿eh? Con esto. ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Wow! 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 Acabo de perder la partida. ¿Por qué? Impresionante lo que acaba de pasar en mi pantalla. Le he dado al botón de un gradi y he dicho... No, no es buena idea. Le he dado cancelar y no se me han hecho los templos. Pues sí, acabas de palmar la partida. Pero no por lo que te... Venga. Sino por lo que papá está preparando ahí. ¡Madre mía, tu mapa! ¡Qué suelo! Espérate, el tuyo va muy rápido, ¿eh? Sí, pero bueno. Utilizo vainas de estas. Una por aquí. Me cago en tu padre el Jerry. ¿Qué es ahí? ¿Pueden defender los míos? ¡Vale! ¡Bien! ¡Meno mal! ¡2-1! No, no, espera. A ver, la cámara lo primero. Vale, Ney. Vamos 2-1, ¿vale? Eh, pero vamos a echar para atrás y ponemos aleatorio, tío. O sea, es que si no las partidas... Pues ya ves. Sí, sí, ya lo veo. Tú eliges upgrade, supongo, dos rondas antes. ¿Qué eliges? Agreed, upgrade. Agreed. Y yo voy a elegir dos rondas antes. Me la juego. No hay balanza. No hay balanza. Te doy posibilidades. Ya sabes que a mí me encanta balanza. Vale, ha caído este mapa, ahí. Estresamente. Sí, hombre. Te lo juro. Ha caído, ¿eh? Adiós. Vale. Bueno, vamos a meditar. No me dispira confianza, ¿eh? Nunca me ha gustado petardos. A mí lo que nunca me ha gustado ha sido esta vaina. Uf. Jodido ahora, ¿eh? Esto va a ser rápido. No sé si va a ser rápido o lento, pero... Uf. Madre mía. Tenemos upgrade. O sea, eso es lo más bueno que veo. Sí, pero ¿cómo vienen ya? Cobro una mierda, tío. Por favor. No fueran ya. Cobro una vaina, tío. ¿Puedo dar? ¿Puedo comprar? Lamentable. Es lo único que te puedo decir. No hay dinero, ¿eh? Madre de Dios. Me muero ya, ¿eh? Dios, 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 Dios. ¡Dios! Madre de mi madre. No, me voy pozo. Me voy pozo. Me voy pozo, ¿eh? Vale, bien, vamos. No sé cuándo me han entrado, pero bueno. Uf, qué mierda de mapa para qué mierda de tropas, ¿eh? También te lo digo. Dos, dos. Sí, o sea, perfecto, ¿eh? Para que me hagas el dos, dos. Tres, dos, uno, susto. Vale, este te gusta, ¿eh? Como que no... Este me da asco. Adiós. Ah. Los niños los controlo, ¿eh? Sí, los niños, lo sé que los controlas. Hay paisano. Los niños. La verdad es dónde ponerlo aquí. Me la juego. No lo sé. Bueno, siempre hice lo mismo y luego me llevo un susto de cojones. Vale. Poco a poco. Tenemos tropas bastante alegres. Sí, la cosa es llegar. Hostia, es que da muy poco dinero. Yo creo que ni renta, ¿eh? Yo creo que ni renta. ¿Hola? Hombre, se le lía al otro, pero... No, no, sustillo. ¿Ya estamos? Sí. Una meaja. Ah, defiendo, ¿eh? Madre de Dios bendito. Bueno, vamos a darle a Lord Grey. Vamos a darle a este bastardo. Vamos a seguir mandando a muerte. Yo veo cómo se te cuelan y no te cuentan negativamente. A mí no me... Uy. Se ha dolido, ¿eh? Sí, sí. Lo acabo de ver. Vamos a ver, ya se acaba la lendería, ¿eh? Campeón. Bueno, muy bien, ¿eh? Te lo digo. Este va de lujo. Yo tengo dos y tú uno. Sí. Ese es el único lado negativo que veo. ¿Y verde? Verde, 323. Uf. Vamos muy pochos, ¿eh? La mierda, ¿eh? Vale, tranquilo, hay buenos alimentos. No puedes bombear nada. Yo sigo mandando. Sigo mandando y lo bueno es que tengo más dinero que tú. Eso sí que te lo puedo confirmar. Bueno. Ahora transición épica. Transición épica. Hostia. Ahí está, si lo primero... Sí, un poquillo. Tampoco te creas tú que... ¿Cuánto verde tienes? 429. Joder, ¿cómo tienes tanto, hola? Bueno, para. Bueno. Bueno. Me falta un ninja ahí abajo, tío. Ah, pero voy sobrao, voy sobrao. Hay paichano que se diría, tú. El que gana, ganó, madre mía. Que locura. Mi niño. Vale. Hay que ir preparando cacharros. Hay que ir preparando cacharricos. Es que no creo... Que rápidos van. Sí. Muy rápidos. No me gustan, ¿eh? Van muy rápidos, tío. Vale. Los rotas antes. Fueron muy rápidos. Vale. Con eso no tienen el problema. Bien. Con ese yo también voy sobrao. Me gustan. Verde. Yo creo que ya me sacas, ¿eh? 600. Joder. Pero, ¿y yo? ¿Tú no paras para montarte algo o qué? Esa es la diferencia. Yo lo hago rápido. Ah, vale, vale. Por eso llevo yo 800 de verde, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Ahora entiendo todo, tío. Pero eres en fulas, tío. Pues nada, 890, ney. 928. Estoy jugando con tu puta mente, que lo sepas. Cerdo de mierda. Te lo tienes ganado. A ver qué gana este Beo 5. Bueno. Se ha alargado mucho el vídeo. Si yo veo que es muy apoyado, chavales, obviamente tenemos Valorant, tenemos Counter, tenemos Zombies. Tenemos tantos contenidos ya en el canal que hay que empezar a estajar. Así que quiero ver cómo este puto vídeo de globillo se os va de las manos. Hostia, hostia, empiezan a venir ya papás. Alegres, vienen alegres. Vienen alegres. Sí, sí, sí. Vienen de que me ganan ya el juego. Vienen muy alegres. ¿Cómo lo ha sobrado? ¿De qué? No sé que no entiendo. Yo no veo que vaya sobrado, eh. Lo que veo es que estoy mandando un mogollón de rosas seguidos. Muchas rosas, ¿tú? ¿Por qué? Porque tengo 1.400 ahora mismo. Madre mía, tú. Dios, que se gastan dinero impresionante. Sí, pero te lo recargan más rápido, eh. También te lo digo. Pobre mía. Sí, sí, eso es verdad. Uf. No puedo parar de enviar ya. Mira, este 70. Sí, sí, no, no, ni me he dado cuenta, eh. Estaba ahí palmando tiempo. Vamos. Bien, bien, paisano. Vale. Eso digo yo. Hay problemas ahí, eh. Joder. A ver si hay problemas, ¿no? Qué suelo, por ciento. Madre mía. Te has puesto tú para petarlos los niños del otro lado, ¿no? De la derecha. Vale, te cuento una cosa. Me he dado cuenta de que no los petaba por tu frase. Si no, se me cuelan 100. De hecho, se me estaban colando. Chavales, hasta aquí el vídeo. De un 2-0 hemos remontado un 3-2. No está mal. Ney, me has humillado en las tres que me has ganado. Y a nosotros dos has todo reñidito. Hay que decírtelo. Hoy te lo has sacado. Lo dicho. Depende de vosotros. ¿Cuándo será el próximo vídeo de globos? No lo sé. Mucho contenido. Mucho apoyo en el canal últimamente. Meter muchos me gusta en este vídeo. En el último de globos dije que si llegamos a 15.000 me gusta, subiríamos a agar. Ney, te voy a decir algo. Ha pasado los 10.000. Volvemos con el reto. 15.000 me gusta. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.